Desde las 6 de la mañana de hoy nos hemos despertado frente a un nuevo país. El país que se deriva de una condición especial en el mundo por el coronavirus. Así que en el semáforo vamos a dar seguimiento a tres aspectos. Uno en modo rojo, lo que sería también el equivalente al símbolo del semáforo, en modo amarillo y en modo verde. Iniciemos con la luz roja. Queremos saludar que el Estado ha mostrado su compromiso y lo ha estado en un seguimiento especial manifestando en los últimos días. Sin embargo, ha dejado suelto un cabo muy importante. Una vez la sociedad consigue parcialmente, como estamos ahora, aislarse, lo siguiente es identificar los casos de coronavirus para un buen seguimiento epidemiológico y también de los casos de modo particular. Sin embargo, ahí viene la gran pregunta y todas las inquietudes que surgen en torno a la prueba. La prueba de coronavirus, hace unas horas, según el Ministro de Salud Pública ha informado, debe costar en un laboratorio privado 4.300 pesos. Sin embargo, cuando el Presidente de la República se dirigió al país, puso sobre la base de todas sus medidas que las ARS dieran cobertura a eso y a todo lo que se derive del coronavirus. No lo han conseguido en un tiempo que es particularmente determinante. Mientras más rápido podamos tener el acceso de la prueba, vamos a conseguir un control epidemiológico y que las personas que están infectadas lo sepan y también den un seguimiento especial a su condición. De paso, así determinar qué mayores podrían tenerlo, qué jóvenes que están en contacto con esos mayores. Como el núcleo familiar que ahora está circulando en cuatro paredes puede también tomar medidas importantes. Con esto, y lo mencionaba hace un momento más temprano en la entrevista, se corre un riesgo. Hay una parte de la población que no va a pagar ese dinero en un laboratorio privado porque no está en su acceso, más en un momento en que la economía debe restringirse. Pero esa misma cuota de la población probablemente no desea irse embrujar en un sistema de salud público que también puede significarle un riesgo. Ahí entonces está el planteamiento que es más lógico. Un número importante de personas infectadas no sabrían que están infectadas y ese subregistro es también un peligro para el país. Créanme, es una luz roja que merece atención porque las primeras horas antes de que esto pueda masificarse son importantes para las decisiones de Estado. Pasemos a la luz amarilla. Y en esta luz amarilla quiero hablar de lo de la frontera a propósito de que ha sido cerrada para todo, inclusive para los mercados que ahí sabemos se dan de manera rutinaria. En este momento el desabastecimiento de alimentos en Haití será una realidad. Recuerden que por lo menos 23 artículos de la canasta básica de Haití dependen de República Dominicana, de una exportación de alimentos que es frecuente y que mantiene ahí una relación histórica de cruzar de ese paso fronterizo que se permite a las personas de manera natural. En la medida en que se cierra la frontera, el desabastecimiento de Haití puede generar una furia de hambre. Una furia de hambre que también genere una avalancha humana en busca de comida y de supervivencia hacia República Dominicana. Las vulnerabilidades que esto puede representar también son de atención, son de atención y de precaución. ¿Cómo podríamos ahora mantener el abastecimiento de alimentos hacia Haití para que ellos puedan seguir en su espacio y nosotros en el nuestro en medio de las medidas preventivas? Esto necesita una respuesta en las próximas horas y por eso es de prevención. ¿Y qué diremos en la luz verde? En las últimas horas han rodado muchos rumores respecto a que aumentó el plátano, que subió la libra de arroz, que subió la libra de habichuela y quise hacer la tarea de salir personalmente a averiguar si eso era cierto. Efectivamente, no es cierto. Así que saludar que los precios de los alimentos sí se encuentran estables. Ahora el reto es que tanto ProConsumidor, las instancias del gobierno que pueden hacer distribución accesible, barata de comida y también el ritmo de toda la cadena productiva pueda mantenerse. Porque en este momento ver a naqueles de los supermercados vacíos puede generar la incertidumbre de si estamos ante desprovisión de alimentos. No hay desprovisión de alimentos. No se puede alegar eso. Ahora lo importante, si están ahí, es que estén en precios que la gente pueda pagar. En este momento difícil, esa estabilidad hay que mantenerla y la que hemos visto saludarla. Hasta aquí con cariño el semáforo.